El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Regocíjate yermo sediento Que se alegre el desierto y se cubra de flores Que florezca como un campo de lirios Que se alegre y de gritos de júbilo Porque le será dada la gloria del Líbano El esplendor del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Fortalezcan las manos cansadas Afiancen las rodillas vacilantes Digan a los de corazón apocado Ánimo, no teman He aquí que su Dios, Vengador y Justiciero Viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado el cojo Y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto Y correrán torrentes en la estepa El páramo se convertirá en estanque Y la tierra sedienta en manantial En la guarida donde moran los chacales Verdearán la caña y el papiro Habrá allí una calzada ancha Que se llamará Camino Santo Los impuros no la transitarán Ni los necios vagarán por ella No habrá por ahí leones Ni se acercarán las fieras Por ella caminarán los redimidos Volverán a casa los rescatados por el Señor Vendrán a Sion con cantos de júbilo Coronados de perpetua alegría Serán su escolta el gozo y la dicha Porque la pena y la aflicción habrán terminado Nuestro Dios viene y nos salvará Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Nuestro Dios viene y nos salvará La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Nuestro Dios viene y nos salvará El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Nuestro Dios viene y nos salvará Santo Evangelio según San Lucas Un día estaba Jesús enseñando Y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley Venidos de todas las aldeas de Galilea Judea y Jerusalén Y el poder del Señor lo impulsaba a curar Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico Y trataban de introducirlo para colocarlo delante de Él No encontrando por donde introducirlo a causa del gentío Subieron a la azotea Y separando las losetas lo descolgaron con la camilla hasta el centro Delante de Jesús Él viendo la fe que tenían dijo Hombre, tus pecados están perdonados Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar ¿Quién es ese que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús leyendo sus pensamientos les replicó ¿Qué pensáis en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados O decir Levántate y anda Pues para que veáis que el Hijo del Hombre Tiene poder en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te lo digo Ponte en pie Toma tu camilla Y vete a tu casa Él levantándose al punto A la vista de ellos Tomó la camilla donde estaba tendido Y se marchó a su casa Dando gloria a Dios Todos quedaron asombrados Y daban gloria a Dios Diciendo llenos de temor Hoy hemos visto cosas admirables